Esta noche toda la guerreromanía presente Claro que si damas y caballeros queremos saludar muy en especial para ver lo que es Alejandro Clemente, claro que si Para la gente bonita del grupo La Realeza Todo listo ya Claro que si damas y caballeros vamos a iniciar con el primer tema de la noche A cargo de cortesía del guerrero Gugulcán, si señor Este tema queremos dedicárselo muy en especial para mi compadrito el Edu Claro que si ya presentes, es el Edu Los Cigarritos Forever esta noche Porque decir guerrero Es decir Gugulcán Esta noche como dicen Así iniciamos damas y caballeros Con las clásicas que le gusta a la gente bonita que ya nos acompaña Venga con ritmo Venga con sabor Como dice, como dice señores Esta noche Venga un saludo muy en especial para esos niños malditos Toda la gente bonita de San Pedrito de los Baños, Iztlahuaca Hoy y siempre El sol El guerrero, si señor El guerrero Cumbia 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 Esta noche bailamos cumbia Y ese Choco Crispis Son los hijos del caos Esos cigarritos forever A la banda de antaño A Pedrito de los Baños La presentes hoy Sonido Gugulcán Bienvenidos señores, muchas gracias Esta noche como dicen Sufre Sufre mi corazón Ajá Que cosa Ya llegó Chavita Mix Pinche Chavita Mix Nada más me engañas güey Esa noche con el guerrero Cuculcán Baila cosa Cheli Cheli Esos morros se bailían Con la gente bonita de Cucotitlán Estado de México Hoy y siempre El sol Cuculcán El guerrero Cuculcán, si señor Bailamos cumbia Y ahí llegó la tía Velázquez Nunca falta Hoy con el guerrero Cuculcán El sol Y ahí llegaron los niños Master Boy Ya presentes Hoy y siempre con el marchizón Que cosa, que cosa Como dicen El sol Lindo Cuculcán Sufre Por eso se marchó Esta noche el guerrero Cuculcán, si señor Sufre mi corazón Sufre mi corazón El tema de tus mentiras para mi niña Yasmin De parte de su niño De parte de su niño Master Boy Hoy y siempre Siempre amor, amor, amor Sonido Cuculcán Agoniza el tema Agoniza el tema y se van Esta noche todo listo ya DJ Cuculcán DJ Cuculcán DJ Cuculcán Ajá yá